Que vuelta Piquete, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy estoy aquí con la tropiezo, estamos trabajando, cámara en mano Y sos 100 baby, espérate, el spam aquí, caballero, si necesitan fotos para boda, video, cumpleaños, esas cosas, pues nosotros Bueno, estamos ahora mismo en una boda, en un lugar super lindo, que queríamos mostrarles para que vieran como es, que está super, super, super cool Niro ya ha trabajado aquí un montón de veces, pero es la primera vez que yo veo este lugar, caballero, es hermoso Y queríamos compartirle para que la gente de Tupiquete conociera este lugar con nosotros Porque es un restaurante, pero que tiene mucho de naturaleza, tiene mucho de antiguo y de moderno Y nada, que deberían disfrutar con nosotros de este video Estamos en las ruinas del Parque Lenin, en el restaurante, las ruinas del Parque Lenin Sí, porque es un restaurante Es un restaurante Así que rueda la presentación El lugar que estamos se llama Las Ruinas del Parque Lenin Paneo rápido De todos modos me pido, van a ver todo lo que trae, todas las cositas que tiene Y vaya, a lo mejor ni siquiera voy a poder grabar, vamos a poder grabar toda la cosa Porque evidentemente estamos trabajando Pero sí quería que vieran todas las cositas, la vegetación que hay, las rocas Es que está muy chulo, porque mira, a ver, a ver si me explico, a ver si me explico Por allá atrás, eso ven ahí, ese muro de piedras Es original de la edificación esta, o sea, es antiguo Esto antes, hay algo, ¿qué era? ¿Un castillo? Esto antes era una edificación, algo Una edificación de piedras, así antiguas Y después construyeron toda esta edificación moderna Respetando toda esa edificación de piedra Más todos los sapos y la vegetación que había en el área Me encantan las edificaciones que son así Que respetan cuando hay un árbol antiguo Unos pedazos de ruinas de algo antiguo Y se montan encima de eso Sin destruir lo poco que queda de esa antigüedad Y queda precioso, está lleno de maticas por todos lados Y de verdad que espero que lo disfruten con nosotros aquí Hoy estamos visitando un tupique desde el restaurante Las Ruinas Ubicado en el Parque Lenin Este espacio propone la interacción de líneas modernas Con elementos inspirados en la arquitectura colonial cubana Así se mezclan la compleja estructura prefabricada de hormigón armado Con vitrales y rejas de ascendencia tradicional Posee pisos de mármoles, carpintería de maderas preciosas Y un mobiliario de estilo que incluyó Varias piezas extraídas directamente de casas abandonadas por sus propietarios Así como la reproducción de otras tantas Que seguían modelos de probada frescura y fortaleza Los restos de la edificación existente en el sitio Fueron consolidados y tratados con la siembra de mujos y plantas ornamentales Y sirvieron de elemento imperador alrededor del cual se creó el ambiente del restaurante Complementa la obra un gigante vital emplomado multicolor Diseñado por el pintor cubano René Portocarrero Que actúa como elemento de bienvenida a la vez que limita el gran salón comedor Y por último otro elemento muy importante que complementa el diseño de esta obra Es el paisaje hermoso de sus alrededores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!